¿Qué tal amigos lectores de ProgresoHoy.com? Pues continuamos con la serie de entrevistas a candidatos de diferentes partidos que buscan la Alcaldía de Progreso. Ahora tenemos como invitada a Blanca Lía Ortega, candidata del PAM. Hola, muy buenos días. Pues aquí te agradezco este espacio que nos estás brindando para que el público de Progreso sepa realmente lo que queremos hacer en esta candidatura por esta servidora Blanca Lía. Muy bien, Laquita. Pues queremos escuchar, la gente quiere saber, aunque ya lo ha escuchado en las caminatas, en las visitas que has realizado en tu intensa campaña en estos días. Pues, ¿qué es lo que tú propones? Este espacio es para que tú les digas a los lectores y a la audiencia qué es lo que propone el PAM, qué es lo que propone Blanca Lía de llegar a la Alcaldía de Progreso, específicamente pues en un punto muy importante para el puerto ahorita que es la seguridad. Claro que sí. Dentro de los cinco ejes rectores que voy a manejar, el primero precisamente se encuentra la seguridad. La seguridad queremos que sea implantada con una policía que esté bien capacitada y que tenga también ese sentido humanista en el que dé a la ciudadanía precisamente la seguridad y trabajar en conjunto con Progreso precisamente para ser más seguro, trabajar con los ciudadanos para que tengan esa seguridad a través de la policía vecinal. Ok, ese sería uno de los proyectos principales. ¿Qué otro punto manejarías en el rubro de seguridad? Bueno, pondríamos también, tenemos que comprar más unidades para dar mejor servicio, entre ellas también la capacitación al personal y dar más, una tecnología de punta para tener mejor servicio. En materia de salud, trabajaremos coordinadamente con la Cruz Roja para dar ese servicio completo de seguridad en cuestión de salud a todos nuestros ciudadanos. En las comisarías habrá servicio de 24 horas con medicamentos para todas nuestras comisarías con ambulancia, con servicio de ambulancia en coordinación con la Cruz Roja. En materia de transparencia y rendición de cuentas, porque los ciudadanos merecemos saber cuánto ingresa al municipio y en qué se va a invertir. Que los ciudadanos se involucren en las nuevas obras que se puedan hacer en progreso y que forme parte de este proyecto. Involucraremos también a todos los trabajadores progreseños, albañiles, etcétera, etcétera. En el servicio de recolección de basura, implantaremos unas nuevas unidades y trabajaremos con las actuales para dar un servicio eficiente. Cobraremos unas tarifas justas que no lastimen la economía de los ciudadanos. En el rubro de agua potable, trabajaremos de manera organizada y haremos un proyecto que realmente dé la seguridad al progreseño de que el líquido vital llegue a sus hogares. Fomentaremos esos espacios que hay para apoyar a los jóvenes talentosos, tanto en la cultura como en la tecnología, en el arte. El talento progreseño no debe de ser en otro lugar, tiene su espacio en progreso y aquí los vamos a fomentar. Tenemos ese, el Deportivo Morelos, contamos también con el elefante este que quedó inconcluso, el de Cervera Pacheco. Ahí podemos meter nuevas instalaciones y concluir con ese proyecto que quedó a medias. En el caso de los jóvenes, de los niños, crearemos programas familiares en donde hay espacio para recuperar los valores familiares. En este gobierno creemos en las aptitudes y los valores de los jóvenes. Por lo tanto, trabajaremos con ellos para formar una licitación en la que ellos puedan participar para buscar una manufactura progreseña de jóvenes que trabajan en el tecnológico y hacer una máquina con ellos y otros proyectos también, pero en especial este en relación, pero a la basura, que sea de manufactura progreseña y de jóvenes progreseños. En este gobierno también incluiremos a los jóvenes de mediana edad, porque no son votantes, para crear con ellos espacios juveniles en donde ellos tengan el esparcimiento y tengan ocupación en el deporte, en el arte. Hay mucho talento en progreso, mucho talento que no ha sido apoyado, que no ha sido impulsado. Trabajaremos muy duramente con ellos y que también formemos parte de estos jóvenes a los que queremos impulsar. El deporte también es la otra parte, muy importante de trabajar con ellos para que hayan grupos aquí que puedan competir a nivel nacional. Los policíacos no cuentan con un equipo completo, eficaz de trabajo. Para ello también vamos a poner el teléfono, un teléfono que sea llamado Yuntatel, para darse servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía. Eso también forma parte de la seguridad de los ciudadanos. El personal debe estar altamente capacitado y preparado para enfrentar tanto las situaciones progreseñas en cuestión de irregularidades como la seguridad. Y los ciudadanos también merecen ese servicio completo, absoluto, de veras, de una persona capacitada como es el cuerpo policíaco. Muy bien. También nos platicabas hace un momento que igual tienen pensado realizar un trabajo de poner más cámaras en el puerto. ¿Cómo está eso? Así, con alta tecnología. De hecho, creo que ya existe este sistema, pero lo vamos a amplificar. ¿De qué manera? De que también se extiende a las comisarías, porque también en las comisarías hay inseguridad. Y esto es parte también del trabajo que le corresponde al ayuntamiento. Entonces, de forma integral, lo que propone Blanca Lee es reforzar el cuerpo policíaco, reforzar la seguridad dentro del puerto. Obviamente. Precisamente esa es la intención. De hecho, es mi primera propuesta y estoy comprometida con los progreseños para eso. Muy bien, pues ya escuchamos las propuestas de la candidata Blanca Lee, del PAM, y pues ya algunas de sus propuestas muy interesantes. Y pues ya ahorita, Blanca, pues coméntanos algo más, alguna invitación para el auditorio que te esté escuchando. Claro que sí. Recordarles que el 7 de junio es muy importante emitir el voto libre y secreto. Los ciudadanos tenemos derecho y depositar ese voto de confianza en tu candidato, es saber y tener la certeza de que en esta candidata tu voto va a ser válido, va a ser respetado. El voto es libre y secreto. Sal a votar. No te quedes en casa. Es muy importante. Cuando el ciudadano vota, gana el ciudadano. Muy bien, Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias.